¿Qué haces a esta hora? ¿Acaso no puedo extrañarte? Tenía algunas cosas que hacer en casa, por eso vine. Y pensé que debía pasar a verte. Bien pensado. ¿Y las dos cómo están? ¿Te sientes cómoda? Sí. Mi hija y yo estamos bien. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque lo siento. ¿Por qué sonríes? No es nada. Dime, ¿por qué sonríes? ¿Cuándo sabremos si es niño o niña? No lo sé. Esta tarde llevé a una niña al fiscal. Lo que haces es bueno, Boran. También lo que hiciste por Aise. Si hay problemas... Si los hay, no me importa. De ahora en adelante, ninguna niña que quiera ir a la escuela será asesinada en mi tribu. ¿Qué pasó? ¿Por qué paramos, Boran? Ya estamos atrasados. Pensé que tendría sed. ¿Por qué paramos, Boran? Conocí a tu madre aquí, en esta fuente. Ella era una mujer arrogante, pero también muy hermosa. No le creas a tu padre. Él era el arrogante. Se enojó mucho porque creí... que estaba vendiendo flores. Quise comprarle una. Pero él me la regaló. Pronto sabremos si será... Seiyan o será Perdijan. Seiyan. 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 Suy. El desarrollo de su bebé es bueno. Tanto la madre como el bebé están muy saludables. Gracias a Dios. Queremos saber cuál es el sexo. ¿Sí? Lo podemos ver ahora. ¿Es niña o niño? Tranquilo, hijo. Felicitaciones. Felicidades, señor. Muchas felicidades por su hijo, señor Boran. Gracias. Espero que su hijo sea tan misericordioso y justo como usted. Felicidades. Gracias. No falta mucho. En cinco meses seremos tres personas, Sila. Tú, yo y nuestro hermoso hijo. Vamos a ser una familia feliz. Eso espero, Boran. Salir un poco ayuda. Me sentí ahogada en la casa. Sila. Soy consciente de tus sacrificios. Del dolor que tienes que soportar. A veces te miro y le agradezco a Dios de que seas mi esposa. De verdad lo agradezco. ¿Qué pasa, Sila? Creo que fue una patada. Si se parece a su madre, no habrá nada que no haga para poder salir de ahí. ¿Cómo están mis padres? Ambos están mal. Están enojados contigo y con Zijan al mismo tiempo. No lo podía creer cuando me dijeron que fuiste tú quien le disparó a Zijan. Hermano, ¿aún estás enojado conmigo por no haberte avisado que Sila se iba? Sí lo estás. Si te digo que me perdones, me dirás que no hay nada que perdonar, ¿cierto? Siempre ha sido igual. No importa cuántos errores yo cometiera, siempre pagabas tú al final. Narin. Realmente no quise hacerlo, hermano. Eres mi hermana, Narin. Los hermanos siempre son problemáticos. Y es por eso que te amo. Y defiendo tus ideas y tus creencias. ¿Cómo está mi sobrina? Bien. Se mueve un poco. Cuídalo muy bien. Hermano, no te enojes con Sila. Ella solo quiso proteger a tu hijo. No había otra solución. Lo sé. Lo sé, Narin. Yo habría hecho lo mismo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? O iríamos juntos. Muy lejos. Luego de arreglarlo todo, se lo contaría. Pero ella no aguantó. Hermano, te voy a decir algo. No, Narin. No te preocupes. Yo no estoy enojado con ella por lo que hizo. Pero quisiera estar ahí. Para cuando mi bebé nazca, poder abrazarlo. Y poder besarlo. No importa lo lejos que estén. Solo importa que estén a salvo. No, no. Realmente no están lejos. Bedirhan no los ha dejado ir. Tuvieron que aterrizar en Batman por las contracciones de Sila. ¿Cómo? ¿Están en Batman ahora? Bedirhan ya nació. Así es, hermano. Mamá Bedar dijo que Bedirhan es exactamente igual a ti, hermano. Aunque sabes que le gusta exagerar. Y Sila, Sila está bien. Mira, hijo. Es tu papá. Tiene sus mismos ojos. Él no está aquí ahora. Pero sé que desea estar aquí. Y quiere tenerte en sus brazos y besarte. No sé muy bien cuándo lo verás, pero... Cuando él venga y lo conozcas, lo vas a amar mucho. Tanto como yo. Ah, Sila. Destruiste a toda mi familia. Mi hermano morirá por tu culpa. No dejaré que salgan con vida de este hospital. Dile a ver. Sabes que no quieres hacerlo. Es lo que más quiero. Voy a defender el honor de la tribu. Mi hermano lo iba a hacer, pero no pudo. Boran lo asesinó. ¿Verdad? Y ahora... ¿Ah? Pagarás con tu vida. Y Boran no podrá salvarte. No mientras se encuentre encerrado en prisión. Él no podrá. Debió pensarlo bien antes de dispararle a mi hermano. Deja de hablar tonterías. Mi primo Boran lo va a pagar muy caro. Perderá a todos sus seres queridos empezando por ti. Por favor, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Dile a ver. Boran. Adelante. Dispárame. No has entendido. Nadie puede hacerle daño a Sila mientras yo viva. Nadie. ¿Entendiste? No quiero más sangre en nuestra tribu Dilaver. Ahora vete de aquí. No quiero matarte. Abai, llévatelo. No lo hagas. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella no nos va a dejar solos, hijo Nos lo prometió a los dos Créeme Ella vendrá, estoy seguro Ella nos ama tanto Deberías ver Cómo brillan sus ojos Cuando ella me habla de ti No te preocupes ¿Tienes sueño, hijo? ¿Quieres que tu papá te lleve a la cama? Vamos a dormir Vamos a la cama ¿Ya tienes sueño, hijo? ¿Quieres que te cuente una historia para dormir? No soy muy bueno contando historias Hay una historia que tu abuela me contaba siempre Empezaba ¿Cómo era? Ven aquí Había una vez una gran montaña Y cada vez que llegaba la primavera Todo tipo de flores Crecían al pie de la montaña Y olían fabuloso Todos la llamaban montaña bujur Pero la montaña bujur se sentía sola A pesar de las hermosas flores y árboles que la rodeaban Durante la noche Miraba el cielo, las estrellas Y cantaba canciones muy bellas La montaña tenía un deseo Quería un compañero Para dormir juntos Despertar juntos Ser una montaña más grande Ser un amante más grande Y durante una de esas noches La montaña vio una hermosa gacela Y entonces le empezó a hablar Y se enamoró a primera vista de la gacela Le dijo Espere mucho tiempo por ti Finalmente llegaste Pero la gacela tuvo miedo Le tuvo miedo a la montaña tan grande Y se escondió Luego le dijo suavemente a la montaña Yo escuché hablar de ti Y vine para verte Vine desde muy, muy lejos Pero aún tengo camino por delante Sufrimientos que sufrir Déjame ir Déjame No seré buena para ti Déjame ser mejor Y luego volveré a ti Después de haberle dicho esas palabras La gacela lastimada Empezó a hablarle con nostalgia Ese día la montaña dio su palabra De que esperaría por ella Hasta estar en el mismo nivel del suelo Y hasta que ya no tuviera flores a sus pies Una noche Era hora de la unión La gacela llegó a los pies de su amante Cuando la vio La montaña dijo Mi hermosa gacela Desde que te fuiste Tu ausencia me dolió Mis flores y fuentes desaparecieron Y por fin has vuelto Pero ya no soy una montaña tan grande La gacela Se sentó en el suelo Y apoyó su cabeza en la roca Le dijo Amor mío He vuelto como prometí Pero ya estoy vieja Envuélveme para que Muera y renazca contigo Dale tu amor a este corazón herido Mientras sus ojos se cerraban Derramó dos lágrimas Esas lágrimas se convirtieron en dos fuentes En dos hermosas fuentes A los lados de la montaña Después de esa noche Cada primavera Una rosa roja nace de la unión de esas fuentes Como si nos quisiera recordar De que el verdadero amor nunca muere Y que renace una y otra vez Buenas noches hijo Llamaré a mi hermana Y le diré que venga a casa Debe cuidar a su hijo ¿En serio hijo? Ya no soporto sus llantos No te quejes Tú eras incluso más llorón que el bebé Es un símbolo de vigor papá Bienvenido hijo Bienvenido Boran Bienvenido hermano ¿Te preparo un café? Gracias Narin Vamos a inaugurar la escuela mañana Me gustaría que estuvieran ahí Está bien si falto mamá No iremos a la escuela Solo iremos a la inauguración Aún no empiezan las clases Holgazán No tienes nada que temer Solo preguntaba Tenía que asegurarme Está bien ¿Sabes que tu hijo ha estado muy intranquilo? Yo creo que te echaba de menos Ya llegó tu papá Ve con el cariño Estoy aquí hijo Estoy aquí Tranquilo Tranquilo Míralo Sí Solo quería estar con él ¿Reconoció a su papá? Sí Normalmente no le gustan los coches Y llora Pero hoy no lloró ni una sola vez Solo sonrió Sonríe para tu papá Sonríe Bedirhan Sonríe Sila te preguntaría algo Pero no te rías Está bien, dime ¿Creció o está igual que antes? Por supuesto que sí Ahora está enorme Mientras estabas inconsciente No me molestó para nada Hablaba con su abuela Comía bien y jugaba con sus juguetes Hablando de juguetes Emir nos envió estas Dijo que son de la suerte Y que son muy valiosas para él ¿Quién? Nuestro Emir Vamos, Buran ¿Cuántos emires conoces? El paciente tiene pérdida parcial de memoria ¿Recibió un disparo? ¿Quién es? Buranjenko Es paciente del Dr. Nuretin Lo trajo desde Mardin Es el jefe de una tribu No lo puedo creer ¿Todavía existen las tribus ahí? Así parece Y quizás por eso le dispararon Despertó con una leve pérdida de memoria Deberás encargarte de evaluarlo Una pregunta ¿Y si ellos me disparan? ¿Por qué lo harían? Digo Porque si algo sale mal Y su memoria actual se pierde Entonces Ellos me dispararían Diciendo que provoque la pérdida No creo que eso pase Pero ahora es tu responsabilidad Hazte cargo Tengo muy buenas noticias para ti Nuretin tendrá una hija Bedirhan tendrá con quien jugar ahora ¿Lo recuerdas? Por supuesto Me escuchabas mientras dormías Entonces escuchaste todo Yo Te hablé mucho ¿Qué me pasó, Sila? ¿No recuerdas? Está bien No pienses en eso ahora Le pregunté a Avai Pero tampoco me dijo Estás bien Y estás con nosotros ahora Tú tranquilo Señora Sila está aquí Hola Sí, aquí con nuestro hijo ¿Cómo está, señor Boran? ¿Se siente mejor? Estoy bien, gracias Su hijo está aquí Quizás así se cure más rápido ¿Cuál es su nombre? Boran, con Bedirhan Te esperaremos afuera Bedirhan ¿Puede pasar a verme después? Sí, claro ¿Puede pasar a verme después? Extrañaba mucho esto, Sila Verte siempre cuando abro los ojos por la mañana Buenos días, Boran Buenos días Nuestro hijo, por supuesto ¿Cómo amaneciste? ¿Por qué? ¿Por qué no vienes aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Podrías dormir un poco más, ¿no, hijo? Estaba realmente asustado Cuando recuperé la conciencia No podía recordar el nombre de Bedirhan en el hospital Ya pasó, Boran Ya lo has recordado casi todo Más de lo que quisiera, de hecho ¿A qué te refieres? Recordé a Emre, por fin Desgraciadamente No pienses en eso, Boran Me alegra mucho que ahora estés bien A mí también Para ser honesto Estoy feliz de que él ya no esté en nuestras vidas Gracias Tal vez debí haber hecho eso hace mucho tiempo Pero para mí él es una persona... Lo sé, Sila Lo que sentía no era sobre ti o lo que hiciste Intenté explicártelo Lo sé Lo que no puedo soportar Es saber que alguien más siente algo por ti Yo sé que no tiene ningún sentido Pero no puedo evitarlo Mi corazón no escucha a mi cerebro Sé que es muy difícil que me entiendas Pero... Así es como soy Entiendo, Boran Realmente te entiendo Yo sé que no tengo Voy a ir a la casa de mis padres. Tenemos que hablar de la cirugía de mamá. Está bien, pero no la obligues. No es fácil decidir un asunto como ese. Lo sé, pero igual debe operarse, es urgente. Ten paciencia, solo necesita tu apoyo. Tomará la decisión correcta. Tienes que darle un poco de tiempo. Tienes razón, quiero lo mejor para ella. Y terminar pronto con esto. Señora Sila, ¿le doy de comer yo o lo atiende usted? Tengo que irme, Nurian. Yo lo hago. Muchas gracias. De nada. No te preocupes, yo me quedaré con él. Hijo mío, no le des mucho trabajo a tu papá. Chao, mi amor. Abre la boca. Ábrela. Chao. 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 Gracias por ver el video.